Primero, dar las gracias a todos los invitados, a los alumnos que hayan venido voluntariamente o por deber, pero darles las gracias igualmente. Y bueno, voy a empezar a presentar el trabajo La globalización del periodismo desigual. El objetivo de este trabajo será poner en relieve las desigualdades que residen en el periodismo en relación con el nivel de desarrollo de los países. El trabajo constará de cuatro partes. La primera, bueno, ya las ha dicho el moderador, pero bueno, la primera constará la globalización en el primer mundo, en los límites de la comunicación en Sudamérica, la desigualdad en la comunicación asiática y el retraso comunicativo en África. A lo largo de esta exposición se intentará reflejar en qué medida y aspectos incluye el término de globalización en los avances, privilegios y ventajas del comunicador en diferentes partes del mundo. Y bueno, así de más.